¿Qué es la noticia de Aranda? Ellos presentaron una idea solidaria y eso todavía es cada vez más importante. Hablábamos antes del deporte base, pero también el deporte semiprofesional, porque lo vamos a llamar así, porque son profesionales, semiprofesionales, querían unirse en esta Navidad y ser generosos, porque yo creo que en Navidad todo el mundo tenemos el corazón más abierto a ser generosos, y han querido ser generosos con un proyecto importante, un proyecto que además es curioso donde los haya, no sé si habrá otras experiencias de este tipo, pero a mí cuando me lo presentó Juan Carlos creo que es un proyecto curioso en el cual jugadores de fútbol van a jugar al balonmano y jugadores de balonmano van a jugar al fútbol en la cancha del polideportivo Príncipe de Asturias, y yo creo que va a ser muy interesante ver eso, a ver qué condiciones. Los deportistas suelen ser buenos a todos. Tenemos ahí a Juan Carlos, no era muy bueno en fronteño, ni que ganaba yo, pero bueno. No, 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 no. Esto es un inciso, no, esto es un inciso. Esto es un inciso, pero bueno. Los deportistas suelen ser buenos en todo, y seguro que se les dará bien lo del pie, y a los de la mano se les dará bien lo del pie, y a los del pie se les dará bien lo de la mano. Estoy convencido. Pero lo que estoy convencido es que será un espectáculo para no perdérselo. Y ahí es donde incide Juan Carlos, que nos va a contar de qué se trata. Así que, enhorabuena, Juan Pablo, perdón, Juan Pablo, estoy con Juan Carlos, perdón. Juan Pablo nos va a contar de qué se trata. Perdona, Juan Pablo. Vale. Bueno, antes de nada, agradecer el apoyo que nos ha mostrado desde un principio el Ayuntamiento de Alanda de Duero, porque sin ese apoyo económico que nos ha mostrado, pues no podríamos haber llevado a cabo este proyecto. Es un partido benéfico, es la primera edición, que espero que sea la primera de muchas, esto va a ser un evento anual, que de momento ha juntado a los dos principales clubes, los equipos más representativos de Aranda, como es el Balomano Villa de Aranda y la Arandina Club de Fútbol. Les queríamos juntar, y esto tiene una doble vertiente, la vertiente solidaria, que sin duda es la más importante, porque el lema de este proyecto es por todos, lo hemos llamado así porque nosotros queremos ayudar a todas las asociaciones de aquí de Alanda de Duero, sea cual sea su labor, pues sabemos que hay asociaciones un poquito de más renombre aquí en nuestra ciudad, que quizás son las que siempre tienen ayudas, ¿no? Pues bueno, nos hemos acordado en esta edición de la Asociación de Celíacos de Castilla y León, en su delegación que tienen en Alanda de Duero, y también en la Asociación Arandina de TDAH y TGD, que es la Asociación de Tratamiento de Atención e Hiperactividad y Tratamiento Generalizado del Desarrollo, pues asociaciones que llevan mucho tiempo aquí en nuestra ciudad trabajando por los niños, por los no tan niños, y que la verdad que su labor social es muy importante, ¿no? Esa es la vertiente social, ¿no? Estamos vendiendo entradas al precio de 2 euros, más los patrocinadores que han conseguido estas dos asociaciones en los carteles, pues bueno, están consiguiendo un dinero que a buen seguro utilizarán para ayudar a la gente, ¿no?, que es lo que están haciendo hasta la fecha aquí en nuestra localidad. La vertiente deportiva, pues bueno, hemos conseguido juntar al Villadaranda y a la Arandina, desde un primer momento han estado predispuestos para jugar este partido. La fecha quizás más adecuada hubiera sido en Navidad, no ha sido posible porque el Balomano Villadaranda pues tomaban vacaciones a partir del 18 de diciembre, luego volvían ya, pues después de Año Nuevo, y quizás era un poquito precipitado ya buscar una fecha ahí, ¿no? Entonces, bueno, hemos elegido el 7 de diciembre, que es un día que no es festivo, pero que bueno, al día siguiente es festivo, la gente además a partir de las 8 y media de la tarde creo que tienen una buena oferta para poder asistir a este encuentro, que es novedoso, juntar el fútbol con el Balomano, van a ser dos equipos compuestos al 50% por jugadores de la Arandina y de Villadaranda, y se va a jugar una primera parte a Fútbol Sala, una segunda parte a Balomano, y comentabas Javier Rodeguero, pues bueno, Javier también va a estar presente, y también va a hacer sus pinitos ahí jugando a Balomano y a Fútbol Sala, que además se lo agradezco desde aquí, porque bueno, es un atleta que está ahí en plena temporada, y que bueno, le vamos a ir ahí pues demostrando sus dotes al Balomano y al Fútbol Sala, yo decía que esto es la primera edición de muchas, la idea surge de un partido ya benéfico que se juega en Segovia desde hace 4 temporadas, junta al Caja Segovia de Fútbol Sala con la gimnástica segoviana de fútbol, ahí juegan a Fútbol Sala, y bueno, juegan un equipo contra otro, llevan ya 5 ediciones, y la verdad que es que es una idea que ya me hizo llevarla aquí a cabo en Aranda hace temporadas, pero bueno, yo creo que después de hablar un buido con los clubes, ver que no han estado predispuestos a hacerlo este año, pues bueno, yo creo que es una buena forma de que se unan Balomano y Arandina por un evento solidario, que además yo creo que en las próximas temporadas intentaré que no sea solo Balomano y Fútbol Sala, sino que también se junten los equipos de baloncesto, atletismo y otros deportes, y si esto sea toda una fiesta del deporte en Aranda. Ah, bueno, y se me olvidaba decir que, bueno, al descanso, porque bueno, me estaba acordando de la Arandina del Vía de Aranda, al descanso pues vamos a tener la actuación de una exhibición de 15 minutos del Club Deportivo de Gimnasia Artística de Aranda de Duero, se habían olvidado ellas, y además gracias a ellas yo creo que es uno de los grandes alicientes de este partido benéfico, al descanso, pues esa exhibición de 20-30 niñas que están empezando en esto de la gimnasia artística, y creo que también sirve un poquito para darles un poquito de empujón y que la gente vea el trabajo que están realizando y más de la Rúa con esa escuela, pues que lleva aquí asentada varios años en Aranda, y además de eso, pues bueno, al descanso habrá sorteo de regalos, pues ya que con el número de la entrada, pues se va a participar en el sorteo de numerosos regalos que han conseguido estas dos asociaciones de diferentes casas colaboradoras y que desde aquí pues les agradezco pues esas muestras de apoyo desde un primer momento. Muy bien, pues yo para finalizar ya, simplemente decir que es una actividad que me parece muy completa, una iniciativa que me parece, una iniciativa solidaria que me parece de agradecer, creo que el Ayuntamiento debe agradecer el que se organice esta actividad en beneficio de estas dos asociaciones de celíacos y de afectados por el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Creo que son dos asociaciones que están trabajando por resolver o favorecer estas dos enfermedades y de favorecer a los padres de niños afectados por estas discusiones que cada vez lamentablemente son más y agradecer desde luego a la Arandina y al Balmán Aranda que hayan participado en esta iniciativa solidaria y también a la Escuela Ima de la Rúa que va a hacer, como bien decía Juan Pablo, esa exhibición en internet. Creo que es una actividad muy completa que a buen seguro contará con muchísima gente que les acompañará el día 7 de diciembre. Creo que la Corporación Municipal invitaré a todos los miembros a que participen de esta actividad porque me parece una actividad solidaria y benéfica y la verdad que una buena iniciativa. Enhorabuena. Pero no jugando. No, no, no. Vamos de ninguna manera. Juan, que te ha parecido para bancarlo. Está en forma, tú puedes. Si te haces el formón, pero ahí va. Sí, yo creo que sí. Nada más daros las gracias y yo creo que sí. A ver.